Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia. El modo en que los medios mayoritariamente tratan el problema debe transformarse por completo. En muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino. Hablan de su vestimenta, de sus amistades, de sus modos de divertirse. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo, de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque, después de todo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el reflejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Estas palabras son de Eduardo Galeano y fueron escritas en el marco de una campaña similar a la convocatoria que nos reúne hoy llamada Nunca Más a mi Lado que se llevó a cabo en Uruguay hace algunos años. Hoy estamos en el marco de otra convocatoria ni una menos pero la idea es la misma luchar contra la violencia contra los femicidios la violencia de género la violencia doméstica que tienen una cosa en común tomando la idea la idea que decía Galeano la idea de la propiedad la idea de sentir que otra persona nos pertenece. En la antigüedad se consideraba que el hombre, que el padre de familia era el dueño de la vida y la muerte de su mujer de sus hijos de la misma manera que era dueño de una casa de un auto. Algunos años incluso algunos siglos después fuimos mejorando algunas cuestiones hemos conseguido algunos derechos importantes hemos avanzado en la lucha por la igualdad de oportunidades por la igualdad de derechos pero todavía quedan algunos resabios de ese sistema paternalista y machista que todavía está instalado en la sociedad y no solo en la sociedad sino también como decían recién en la introducción en los medios de comunicación en una sociedad donde los medios tienen una importancia en este siglo inimaginada en otras épocas resulta de vital importancia que no permitamos esto que tengamos un análisis crítico para no dejarnos llevar por lo que los medios intentan vendernos para que sepamos ver detrás de un titular machista que genera odio y violencia cuál es la verdadera noticia parece mentira que todavía hoy en el siglo 21 se siga culpabilizando a la víctima intentando justificar buscar la idea de bueno algo habrá hecho hay que desterrar esa idea ¿si? porque hay que tener en cuenta que la víctima sigue siendo la víctima y es al victimario al que tenemos que responsabilizar y no hablamos solamente de violencia contra la mujer también el caso de violencia contra los niños siempre tienen en común ser la parte más débil ser los más débiles los más desprotegidos entonces creo que es momento de tomar conciencia como sociedad y de impulsar también un cambio cultural que de a poco nos vaya llevando a dejar esa esa cultura llena de odio de violencia y de ese machismo tan fuerte por eso hoy en el marco de esta tercera convocatoria volvemos a decir ni una menos que no 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 Gracias por ver el video.